1, 2, 1, 2, 3 Aquiles según mis papeles no lo tengo en Colón Puede ser que estén mal mis papeles López, autor del primer gol Para Mendoza el rodeo a la media vuelta La espera Galea, se duerme de nuevo La pierde con Farías, aparece a toda velocidad Mendoza y acá atacan 4 y defienden 2 Va el jugador Farías La terminó Fallaba Martínez, la viene buscando Espósito Termina saliendo Mendoza Clava los tacos La pone para la aparición, cambia de frente De esta manera, mal Por eso ya recuperó y ya la tiene Mendoza, tiene jugadores chiquitos Interesantes, rápidos En mitad de cancha que están Leano al área, la sacan, le queda Mendoza El rodeo a la media vuelta y el remate, le pegó Mendoza Con Coligial ya jugó en el nuevo Francisco Urbano Tenés razón Fue victoria 1 a 0 con el gol de Ackerman Muy bien Viene Mendoza, la suelta Mendoza, ha habilitado López Por abajo, estamos hablando de Villarreal De Bustos, pueden hacerlo Mendoza, Farías Bien algún A putos Pisa Barrientor La presión del orefice Mendoza, de buen partido En Argentina mucho no se utiliza Bueno, le diremos Fernández entonces Tiene Mendoza Barrientor Mendoza Va Mendoza, dejó dos hombres en el camino Sigue Mendoza La pide Farías, primero pasa por Flores El centro de Flores Va Quiroga Termina perdiendo La recupera finalmente Mendoza Mendoza Farías La pide otra vez Mendoza Avanza Alcun La marca de Mozo El rebote lo favorece Alcun Y ahora López La soltó para Mendoza Y está habilitado Mendoza al arco Más rata en la recuperación El cambio de frente de Mendoza Y viendo a Censini junto a Mirata A Cancio y a Nano García Mirá que equipo periodístico de producción que García El medio campista de Tristán Suárez La pelota que va para que la acomode Mendoza Gira Mendoza Espera López Le cuesta a Defe Tomar la pelota en el campo rival Abotando a la Mendoza Gira Mendoza Lo busca el Kun Farías Lucas Farías Dejarla Montserrat Quiere salir Mendoza Enganchó Mendoza Tocó el costado para Galeano Que después de este lateral Vamos a desarrollarlo Mendoza Así le espera López Qué grandote Vino el centro Lo que se viene Con Zampa Señoras y señores Este es Mendoza Ahí va Mendoza Farías Javier Luis López Aguantó Tocó Bárbaro Se viene al ataque Con todo Mendoza Anconestor Y dos tiempos Se queda con la pelota Buen Lo que corto De barriento Se sale bien Girando Mendoza Acompaña Asil Andadis El litio Basamber Asil fue Se demora Mendoza Buscó el pase Arras izquierda Zordo Zordo Un golazo con Zorda Maneja muy bien la izquierda De 40 metros Mendoza Asil Mendoza García Saca hacia el medio Es el medio nunca Qué peligroso Aguirre igualmente no llega Toca Mendoza Buena Buena Nuestamente Tristan Suárez A defensores Sale por el costado Suárez Juega García Hacia adelante Toca para López López para Farías Lo tendieron a López Ley de ventaja Se viene Mendoza Segundo palo Galeano También está el comba Para Farías Podestaque nos cierra Estar finito en el vestuario Me imagino Iglesias Este es Mendoza Para adentro Mendoza Ahora vuelve a enganchar Quiere pasar No tuvo pase Mete igualmente Esto que para Mendoza Mendoza para García García ahora con Asil Marca Podesta Vélez Por allí Número 2 Gómez que la deja corta Avanza Tristan Los pies de Mendoza Que toca Sirve con López Se quiere dar vuelta Trastando de volver A la zona reducido El equipo de Basambera Que toca Que juega Que va Y con López Entrega López 40 que hoy tienen Comunicaciones Y Guay Urquiza Últimos en ingresar En esta zona 42 Suma el Mirante Con este empate parcial Los 3 puntos Y nada más El equipo ahora de Del Huevo El Vikingo Toca Asil Entrega el balón Hacia la suerte La maneja por aquí Mendoza Siempre Mendoza Al centro Cabezazo Que piloto Se ha comatado La va pidiendo Barrientos también Se va mostrando Y recibiendo El número 10 Mendoza Barrientos La engancha y va Entrega para Mendoza Clarificando hacia atrás Con García Ahí la tiene Farías Mendoza pone bien el cuerpo Y se lleva el balón La va punteando Para que la tenga Galeano La va abriendo por la derecha Para Asil Viene el centro para López El centro por bajo Abujarla Montserrat La tiene Mendoza Sigue Mendoza Siempre 5 palpes La tiene número 8 Va para Mendoza Controla Mendoza La marca de Panzardi Sigue Mendoza Tampoco fue de Lamas La va punteando para Galeano Para Galeano Viene el centro Para el segundo palo Para Mendoza La jugada era bárbara La resolución fue mala Mendoza Sigue Mendoza Sigue Mendoza El enganche Va a tener que tocar atrás Para Farías Va a venir el centro Vino por el sector derecho Galeano ahora Gaby Sí, lo que habíamos adelantado La rotación permanente Allí está Mendoza Por el medio Mendoza, claro Juega Arturo por afuera Otra vez para el Propiamente Viene ahora El fondo deportivo Riestra La pelota La va a quedar a Mendoza En zona caliente Porque si la pierde Viene la contra Para los rápidos Que tiene Riestra Otra vez Mendoza Buena pausa Abre la cancha Le complicaba la vida Revienta ahora Jugando por el medio La pilla El número 9 Goya Sofrena el impetu de su equipo La va a meter larga García No va a llegar la pelota Sigue Mendoza Fintra el pase Ahora para López Habilitado El López Partido habitualmente Juega con la 10 Hoy está con la 8 La verdad es que vino Nuevamente para Mendoza Va por izquierda Coloca al centro Romero La va a bajar Era Ayrton Digo No pudo Ayrton Y acá le iba a perder Y es un contragolpe fatal Me parece Porque se viene Mendoza Mendoza pide Farías Jugó para Farías Va por izquierda Llega, 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 llega Llego, llegó Guillermo Esteban Pelota hacia arriba La va a tener que Proteger Mendoza Pone el cuerpo Y sale Juega para Claudio Pide Romero Levanta De los 30 minutos Hay un gol Mendoza 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 Juega para Galeano Galeano Quiso buscar la pared Mendoza falta Tirole Aquí Juan Manuel Viene así Va para Arturo Va para Mendoza Va por derecha Lo encarará Wagner Ahora el que lo quiere Presionar para allí Es el Beto Aquí juega Mendoza Retrocedió para Juan Manuel Ay de carambol Las señores Acá la tiene Matos Juega para Mendoza Esto es un 3 contra 3 Ahora 4 defensores Es de Farías Pregunto Es de Farías Farías Amagó Farías 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 Tras el pase de Galeano Mendoza Mendoza Viene Arturo Farías Arturo Que bien Que tocó Va para el Pistu Acá se viene para Rientos Cambio para la izquierda Viene para Flores Acá se viene Suárez Busca el primero Empate 0-0 Juego cortito y abajo Va para Arturo Viene para Mendoza Coloca el centro Segundo palo Muy bueno Esto para Farías A ver qué pasa La tiene Mendoza Se frena Jugó para atrás Señores Está viendo entonces Suárez La pelota entre líneas Va para que domine Molina Dentro del área A ver qué pasa Llega hasta el fondo Coloca Sale Rodrigo Floriz Tira para adelante Buena recuperación de Ibañez Abre el fútbol por el sector Aerocampista Y eso a veces Lo puede exponer Barriento Señora Sí señores Y la cambia Ahí va para dentro Molina Que quería Baglivo Que cerraba Funes Que no podía El disparo de la fuera De lucha Señoras y señores Y lo hizo Él sorprendió Propios Y extraños El disparo De Arturo Mendoza Señoras y señores Que la verdad Se le metió En el ángulo Superior derecho Al arquero Seguro De Arturo Mendoza